Soy Marinelis Tremamuno y en esta ocasión vamos a hablar de la decimoquinta muestra internacional de arquitectura de la Bienal de Venecia, en donde México está presente con el pabellón Despliegues y Ensambles. Estamos en compañía de la doctora Maya Segarra, la comisario del pabellón. Y quisiera que nos comentara, doctora, ¿qué va a encontrar el visitante de México en este pabellón? Va a encontrar una exposición que presenta 31 propuestas, proyectos que se han realizado en 26 estados de la República de trabajo comunitario, de arquitectura, de arquitectura participada, de recuperación de técnicas tradicionales. Un pabellón, desde luego, muy original y diferente de lo que se ha visto en los últimos años en la Bienal de Venecia. De eso no tengo ninguna duda, son seis años en los que ya México está presente en esta importante exposición internacional. ¿Por qué el nombre de Despliegues y Ensambles? Porque se ha querido dar una idea muy precisa. Despliegues, por un lado, que significa abrir un panorama sobre diferentes y múltiples experiencias, muy diferentes entre ellas. Ensambles, porque se quiere dar también la idea de un trabajo que está en construcción, de algo que no está terminado, pero que poco a poco se puede ir realizando, se puede ir construyendo. Y justamente tuve la ocasión de visitar el pabellón, nuestros espectadores están viendo algunas imágenes durante esta entrevista. Pudimos ver algunos proyectos muy interesantes de participación social, de autogestión. Quisiera entender de estos más de 30 proyectos, ¿qué hay en común? ¿Cuál es el vínculo que los hizo de alguna manera relacionarse para poder estar presentes en este importante pabellón? Bueno, el vínculo común a todos los proyectos es el haber seguido la invitación de Alejandro Aravena, el curador general de la Bienal, de reportar desde el frente, es el título de la Bienal. Reportar desde el frente quiere decir en qué manera los arquitectos y la arquitectura contemporánea están prestando sus mejores experiencias para resolver problemas sociales, para resolver problemas de vivienda, de espacios públicos, de edificios públicos. Están vinculados estos proyectos precisamente a través de una serie de experiencias que ven el trabajo comunitario, la participación comunitaria, a la participación de habitantes, de arquitectos, de economistas, de sociólogos, de un sinfín de especialidades para intentar mejorar esas condiciones de vida. Sin duda, la presencia de las comunidades es bastante evidente en este proyecto. ¿Y quién ha hecho posible la presencia de México en este importante escenario internacional? Se debe principalmente a la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y de su dirección de arquitectura y, por supuesto, a la labor del curador del pabellón, el antropólogo Pablo Landa y del comité técnico que lo ha acompañado desde el principio de este proceso en la selección de las propuestas y de los proyectos que se exponen en este pabellón. Muchísimas gracias. Yo también aprovecho para agradecer a la Embajada de México en Roma, en Italia, que nos ha permitido hacer esta entrevista en sus espacios. Bien, amigos, los invito, si pasan por Italia, a visitar el pabellón de México en la Bienal de Venecia, que estará abierto hasta el próximo 27 de noviembre. Soy Marineli Stremamugno. Yo influyo desde Roma. Gracias por ver el video.